Hola otra vez, mis estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sección de microvideos de la Asignatura Realidad Nacional y Mental de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta vez tenemos como tema de video lo que es poblaciones y condiciones sociales, y específicamente composición y dinámica poblacional. Esto lo podrán encontrar con mayor detalle en el apartado 3.1 del texto de Realidad Nacional. Composición y dinámica poblacional. En nuestro país la distribución de la población en el territorio nacional realmente proviene de un proceso histórico un tanto complejo. Bueno, aquí vamos a hablar de antecedentes recién desde el siglo XV, con la conquista del Imperio Inca en la sierra, que conquistó lo que conocemos como los territorios de Cuenca, Tomebamba y Quito. Posteriormente también se asentaron en la costa, y hay que resaltar que no pudieron conquistar el oriente porque en el oriente encontraron la resistencia del pueblo shuar, que todavía existe de hecho. Luego tenemos el siglo XVI, estamos hablando de los años 1500, y si hablamos de que recién en 1830 Ecuador se constituye como república, estamos hablando de aproximadamente unos 300 años de colonización española. Bueno, siglo XVI, colonización española que se extendió a todo el territorio nacional y se consolidó en la audiencia de Quito. Acá en la foto tenemos la recreación de un conversatorio, si se le puede decir de esa manera, entre Francisco Pizarro y Atahualpa. ¿Qué se habrán dicho? ¿Qué habrán dialogado? Si no manejaban el mismo idioma, ¿de qué manera se pudieron haber comunicado y qué se habrían dado a entender entre sí? Lo cierto es, como la historia lo cuenta, que Atahualpa fue asesinado por Francisco Pizarro. Año 1830, Ecuador como república. En la foto vemos la firma de la primera constitución de nuestro país, más bien una recreación, una caricatura, con la firma de la primera constitución de nuestro país, en que aparecen notables personas, personajes de nuestra historia, como Juan José Flores, José Joaquín de Olmedo, José María Lequerica, Diego Novoi Arteta, entre otros. Bueno, en 1830, Ecuador comienza con una estructura por departamentos. Tenemos el departamento de Azuay, que ocupó la zona sur del país, conformada por Cuenca y Loja. Tenemos el departamento del Guayas, que realmente era la costa conformada por Guayaquil y Manaví. Tenemos el departamento de Quito, que era la zona centro-norte, conformada por Chimborazo. Inbabura, Pichincha. La Amazonía se constituyó como una sola unidad territorial anexada al resto del país. No era departamento, no era provincia, pero era una unidad territorial anexada al resto del país. Ahí tenemos nosotros un mapa de Ecuador en el año 1830. Año 1832, se anexa al Ecuador las Islas Galápagos, anteriormente conocidas como Archipiélago de Colón. Año 1835. Año 1835. Entonces, había demasiada concentración de poder en los departamentos, por lo cual ciertas provincias, que en aquella época todavía no se llamaban provincias, sino ciertas jurisdicciones, por decirlo de una manera, se sentían debilitadas. Entonces, para recomponer un poco la dignidad nacional, para no hacer al país ingobernable, se toma la decisión de pasar en 1835 de departamentos a provincias. Por lo tanto, se constituyen las provincias Azuay, Loja, Guayas, Manaví, Pichincha, Inbabura, Chimborazo, y se juntan como unidades territoriales el Amazonas y las Galápagos, que en aquella época no eran consideradas provincias todavía, y el mapa quedaba como lo vemos en la derecha. De 1847 a 1860 se crearon cuatro provincias más. Esmeraldas, que se separó de Pichincha, Cotopaxi, que surgió de Pichincha y Chimborazo, Los Ríos, que se independizó de Guayas, y Tunguragua, que se desprendió de Cotopaxi. Y, para darnos una idea, pues el mapa ya va quedando como está en la figura de la derecha. Año 1882, nacen las provincias de Azuay y Veintimilla. Azuay surge de la separación de la Azuay. Veintimilla es lo que hoy se conoce como Cañar y Carchi, que se separaron de la provincia de Inbabura. Para 1884, el oro se separa del Guayas y Loja, y Bolívar se desune de los ríos, y el mapa va quedando con la forma de la derecha. Año 1900, se otorga importancia a la Amazonía, recién se otorga importancia a la Amazonía, y se discute la Ley Especial de Oriente. Entonces, como el Oriente comienza ya a aparecer en el mapa y comienza a dar vestigios de que era importante, antes al Oriente no se le tomaba mayormente en cuenta, porque no es el Oriente como lo conocemos ahora, urbanizado, con accesos. No, antes era como una selva, una especie de jungla. Entonces, a partir del año 1900, miren ustedes, recién comienza a dársele realce a la región amazónica. Bueno, en 1911, nace la provincia del Oriente. La provincia del Oriente compuesta por los cantones de Napo, Curaray, Pastaza, Santiago y Zamora. Una sola provincia, como lo vemos a la derecha. Para el año 1920, desaparece la provincia del Oriente, porque se subdivide en dos. La provincia de Napo, Pastaza, conformada por Sucumbío, Jaguarico, Napo y Pastaza, y la provincia de Santiago, Zamora, conformada por Zamora, Morona, Chinchipe, Macas y Santiago. Para el año 1953, se divide Santiago, Zamora, en provincia de Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Año 1959, se divide Napo-Pastaza por las provincias, por separado, Napo-Pastaza. Año 1973, recién se legaliza en ese año a las Islas Galápagos como provincia. Para los años 80, Ecuador contaba con 19 provincias. En el año 1989, nace la provincia de Sucumbíos al desprenderse de Napo. Año 1998, nace la provincia de Orellana, misma que se desprende de Napo. Y quedaban, a finales del año 2000, 22 provincias, como lo vemos en el mapa. ¿Qué pasa en el año 2007? En el año 2007, luego de revueltas y protestas, los pobladores de Santa Elena y de Santo Domingo de los Áchilas logran erigirse como provincias con la venia del expresidente Rafael Correa. Entonces, nace Santo Domingo de los Áchilas, separada de Pichincha, y Santa Elena, separada del Guayas. Para el año 2018, Ecuador tiene 24 provincias. Aquí en la imagen, pues, tenemos una referencia del Ecuador actual. En lo que respecta a la configuración económica, como es de suponerse, pues, cada provincia se impulsó en su economía en función de sus recursos. ¿Sí? La Costa y la Sierra eligió la producción agrícola. Bueno, el Oriente, bueno, por motivos de abandono, de marginación, lamentablemente, no tuvo mayor participación de esta configuración económica, pero, pero, a partir del año 70, con el descubrimiento del petróleo, el Oriente pasa a ser el principal generador de ingresos del país. En lo que respecta a inicios de la República, la costa se convirtió en el eje económico principal, ya que por medio de la costa de Ecuador exportaba cacao, banano, café, entre otras cosas que en aquella época era muy favorecida por la gran acogida y el gran apogeo que tenía en el mercado mundial de la época. Entonces, Ecuador se convierte en un país rural, un país agrícola por excelencia. Y el crecimiento urbano, el crecimiento de la población, el crecimiento de la ciudad, realmente tenía mucha concentración de la parte agrícola, algo, por cierto, totalmente distinto ahora. De los años 60 al 70, hubo diversificación económica y territorial. La costa mantuvo su potencial agrícola. En lo que respecta a la sierra, pues, se tecnificó la industria manufacturera. Quito y Cuenca se destacan y pasan a convertirse en nuevos polos de desarrollo. Y el Oriente entra de lleno a la explotación de hidrocarburos. Ahí tenemos en la imagen el pozo número uno, de explotación petrolera, llevado a cabo por la empresa Texaco Gulf. Actualidad. Bueno, lamentablemente en la actualidad la economía está poco desarrollada. Dependemos, en esencia, de la exportación de materias primas y no de productos diversos, que sería lo ideal. Lamentablemente, el predominio económico se concentró de mayor manera en Quito y Guayaquil. No quiere decir que en otras ciudades no hay progreso. No es cierto. Pero el predominio, con ese nombre, predominio, está justamente en Quito y Guayaquil. Otro detalle. La población económicamente activa se concentra en zonas urbanas, ya que estas ofrecen mayor acceso al empleo, desarrollo profesional y actividad económica. No es de extrañarse. Esa es justamente la razón por la cual hay una mayor cantidad de población en las ciudades que en el área rural. Bueno, mis estimadas y mis estimados, esto ha sido todo en lo que respecta a esta orientación, a este microvideo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias.